No solamente da fama, simpático, sino también da fama, mala fama. Yo hace un tiempo atrás conocí a un gran amigo mío que se llamaba Manolo. Manolo, un día lo encontré en una cantina extraño, pálido y deforme. Borracho estaba. Ahí estaba Manolo, con su sombrero puesto. Hola Manolo. Manolo, te estoy hablando. Ven Manolo, no llores por esa poca cosa que te ha quebrado el rumbo. Yo sé bien que es muy duro pasar a los cuarenta, perder el corazón. Pero tú no estás solo, yo siempre fui tu amigo y quiero rescatarte. No llores como un niño, recuerda que eres hombre, manda al diablo al dolor. Ven Manolo, no llores. Y menos en la calle que te ve todo el mundo, Manolo. La gente no comprende, ni falta que les hace saber de tu dolor. Vámonos e intentemos que tus penas se sientan vencidas y olvidadas. En el bar de Don Pepe hay un tal vino tinto para ahogarlas mejor. Y aún tengo mi guitarra, siquiera la despierto y empezamos la fiesta. Como cuando la vida costió sus veinte años, que ya no volverán. La ciudad será nuestra, como en aquellos tiempos de sincera bohemia. Que embriagados de noche pagábamos sus calles para oírnos cantar. Ven Manolo, no llores. No mandigues cariño, Manolo. A quien no sabe darlo, viejo. Ya verás que la vida, más tarde o más temprano, le paga su valor. Y basta ya de llanto. Levanta tus cien kilos y vámonos de ronda. Aunque aún es muy joven, bebámonos la noche hasta que salga el sol. Ven Manolo, no llores. Vámonos por mujeres que se van a alegrarnos. ¿Qué tal? Hay una tal Pepita, que tiene amigas nuevas que ayudan a olvidar. Saberás cuando entremos el lío que formamos haciendo de galanes. O todo lo contrario, debe ser divertido jugar al gran señor. Y aún tengo mi guitarra, si gira la despierto y empezamos la fiesta. Como cuando la vida nos dio sus veinte años, que ya no volverán. La ciudad será nuestra, como en aquellos tiempos de sincera bohemia. Embriagados de noche, vagábamos sus calles para oírnos cantar. Manolo, míreme. Manolo. Manolo, te estoy hablando.